Y porque tú has sido mi mundo entero Mi mundo entero El famoso Fercho Y su pequeña Fernanda Con sentimiento El famosísimo Oso Y de aquí Romero Voy a parar Es culpa de la gravedad Extiende tu mano hacia mí otra vez Lo vamos a intentar Nada que hacer Todo se interpone porque Con nada yo te reemplacé En la guerra me quemé El mundo De los dos Antes no El mundo De los dos Antes no Antes no Antes no No, ya no El mundo Al teléfono Alguien por mí preguntó ¿Por qué prefieres quedarte solo? Y ya no aguanto el dolor Ayúdenme 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 No eso Antes no Antes no Antes no Antes no Antes no El pequeño Jerry Haciendo éxitos En Nueva York Estrellas de la Voy a parar Es culpa de la gravedad Extiende tu mano hacia mí otra vez Lo vamos a intentar Nada que hacer Todo se interpone, ¿por qué? Por nada yo te reemplace En la guerra me quemé El mundo De los dos Antes no El mundo De los dos Antes no Antes no Antes no Antes no No, ya no No, ya no No Antes no Antes no Antes no Al teléfono Alguien por mí preguntó ¿Por qué prefieres quedarte solo? Ya no aguanto el dolor Ayúdeme Nadie lo quiere hacer Mi madre Mi madre llama otra vez Mi madre llama otra vez Esperando que esté bien El mundo El mundo De los dos Dios No, ya no Antes no Antes no Antes no Antes no No lleno No lleno No lleno No lleno